Por segunda ocasión los trabajadores acudieron a la sede diplomática afirmando que no pueden pagar los mil pesos que le cuestan los documentos, ya que son personas de escasos recursos económicos. Aquí hay familias que necesitan 8 mil, 10 mil, 12 mil pesos para regularizarse y ese dinero no está. Esta gente fueron dejados sin pensión, dejados sin protección social, el estado haitiano en complicidad con el estado dominicano. Hoy en día fueron abandonados en los campos de caña y no tienen ese dinero. Nosotros estamos mal, es que nosotros no podemos trabajar, nosotros andamos, nosotros no podemos trabajar, entonces se acabó eso, nosotros no hallaron trabajo. Afirma que se trata de unos 60 mil trabajadores cañeros que junto a sus familias siguen pasando múltiples precariedades por su estado de irregularidad. Ellos están agrupados en la Unión de Trabajadores Cañeros de los Batelles y dicen que a tres semanas de enviarle una comunicación a las autoridades haitianas haciéndole la solicitud no han recibido respuesta favorable. Y hay una contrariedad para declarar a esos muchachos. Hay alguien que llegue en su curso, para terminar su curso, no pueden. ¿Por qué? Yo no lo puedo declarar. ¿Por falta qué? Por falta de comento. Hijo de nosotros no puede declarar, porque no tiene papel, no puede seguir la escuela. Advirtieron que de no recibir respuesta marcharán el próximo miércoles hacia el Palacio Nacional y allí montarían una vigilia por tiempo indefinido. Tania Nibar, Informativos Teleantillas.